hola bienvenidos un día más al canal bueno estoy sosteniendo el teléfono con la mano para filmar en realidad es el teléfono de mi esposo porque el mío no dejó de funcionar y todavía no lo no lo hice arreglar bueno miren estoy filmando la pantalla de youtube para explicarles por qué hice el vídeo de hoy de música para despertar con luz este les explico les quiero enseñar una forma para los que tienen canal este para tener un reflector digamos una lámpara lo más rápido gratis entre comillas y fácil porque no lo tienen que hacer ya está hecho miren ven que acá hay un icono que es para pantalla completa bueno ustedes lo presionan se va a poner en pantalla completa y esto les va a servir para cuando van a grabar para poder iluminar miren ahí parece más oscuro pero ahora que yo ponga a reproducir se va a poner blanco bien mira como se ilumina da bastante luz igual esto es una es una notebook pero si ustedes tienen un televisor u otro tipo de monitor este les va a servir más tengo igualmente prendida la luz de la cocina por eso no se nota mucho pero bueno lo pueden probar ustedes en sus en sus televisores apretando escape pueden pueden salir del modo pantalla completa mi computadora está un poco lenta por eso van a escuchar la música y va a tardar un poco en volver a lo normal ahí lo pausé pero bueno básicamente para eso es que hice este vídeo con la pantalla blanca no es porque me haya equivocado ni nada es con esa finalidad este si ustedes quieren usar la parte de la música bueno lo de la pantalla no no le va a dar importancia pero si quieren usar eso para tenerlo como reflector este lo van a lo ponen en mute le bajan el sonido y lo pueden usar y si no le ponen pausa y va a quedar blanco igual o también este lo que pueden hacer es buscar en google por ejemplo miren vamos a poner acá google.com 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 pues tenemos enter y ahí ponen fondo eh perdón tocan acá en imágenes primero y le ponen fondo fondo blanco estoy grabando para el canal amor fondo blanco listo y ahí les va a aparecer ven por ejemplo esperen que voy a bajar un poco acá está ven por ejemplo acá bueno si apretan f11 este se les pone toda la pantalla en blanco porque es la pantalla completa y si quieren salir de pantalla completa presionan escape y ahora les va a salir este bueno mi pc como les dije tarda un poquito bueno y de esas dos formas este y si se les ocurre y si se les ocurre alguna más me lo pueden y si se les ocurre la pantalla aunque no es nada o sea si es algo que me pasó a mí pero bueno no es algo que le hice a nadie no este pero creo que es necesario que digamos de la cara por eso este ya lo lo voy a hacer y voy a explicarlo así que les agradezco a todos por la paciencia y gracias por estar ahí siempre y bueno un beso grandote para todos feliz año y nos vemos la próxima y